Con rotundo éxito se realizó el Halloween Fest 2022 del complejo deportivo American Sports Center, en donde decenas de atletas realizaron una masterclass en zumba disfrazados de sus personajes de terror favoritos, en donde por supuesto las risas no faltaron y se divirtieron bailando en los días previos a las festividades de esta famosa fecha. Por cuarto año consecutivo, los atletas cautivos del American Sports Center sacaron sus disfraces para participar en esta clase de dos horas de duración, teniendo un aproximado a los 40 participantes entre los 20 y los 60 años de edad, quienes entre buen ambiente, diversión y buenos pasos de baile, hicieron de este evento sumamente especial y con tremendo éxito. Merengue, salsa, cumbia, reggaetón, ritmos latinos y mucho pero mucho flow fueron lo que algunos de los géneros musicales que se utilizaron en esta clase, misma que fue llevado por los instructores Coral Adame y Jonathan Ovalle, quienes fueron el ejemplo a seguir para sus participantes, quienes utilizaron esta oportunidad para salir de lo rutinario y hacer de esta actividad algo diferente. Disfraces como brujas, monjas, animales de alguno que otro diablito, fueron algunos de los personajes que se pudieron observar en esta masterclass, destacando que todos y cada uno de ellos se encuentra dentro de los diferentes grupos del American Sports Center, que tienen clases de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, así como los fines de semana, por lo que todos brillaron dentro de la pista de baile. Con imágenes e información para RCG Deportes, Gabo Martínez.